Buenas tardes oficial, quiero un permiso pa' Texas Dígame hacia dónde va, cuál es el rumbo que lleva Hoy nomás a San Antonio, a conocer esas tierras Deme su nombre, señor, y su documentación Mi nombre es Román Ramírez, vecino de esta región Comerciante en Abarrotes, en Monterrey, Nuevo León Cuando ya vio los papeles El guardia de migración Checo en la computadora, de pronto se sorprendió Y acaso, no me equivoco, este es Ramiro de León Cuando llego a la garita de las semillas de Laredo Con mucha amabilidad, lo bajaron luego, luego A inspeccionar el carro, cuatro guardias con un perro No eres Ramiro de León Te estábamos esperando Desde hace más de seis meses, que te venimos buscando En el fondo de tu carro En el fondo de tu carro, trópica es el contrabando Ramiro ya está en prisión Más de veinte años Más de veinte años la espera Nunca llego a San Antonio, a conocer esas tierras Y la mafia se quedó, esperando por la hierba Más de veinte años la espera Es todo, mi Peñita Gracias, cuatro regios Por Horano Siete Más de veinte años la espera 야